Sigo en shock. O sea, estoy en shock. ¿Quieren enterarse de la noticia del día? ¿La noticia de la última hora? El gobierno... El gobierno está preparado para firmar el TPP-11. Para ratificar el TPP-11. A mí, sinceramente, no me sorprende que Gabriel Boric se dé esa voltereta. A mí me llama la atención el poder de convencimiento que tiene Gabriel Boric, pero es que es impactante. Si ustedes entran a Twitter ahora, las sectas de Arborios, los fanáticos de Boric, hoy día son todos expertos en tratados internacionales. Y esto, compre, estoy en shock. Hoy día, impresionantemente, todos se entienden la importancia de los tratados de libro de comercio para el desarrollo de un país. Es que ni Jesucristo tenía ese poder de convencer a los idiotas de manera tan fácil. O sea, si este weón no fuera antisemita, los judíos pensarían que este weón es el Mesías. Estoy en shock.